Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es... El Doggy Doggy, 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 Doggy Doggy, Doggy, Doggy Es jueves El día de hoy celebrando que si tú eres mujer Y te pagaban a ti a 10 dólares la hora Ahora ya te pagan a 15 Ah caray, a 15 Sí, ¿no? No, pues yo pienso que las marchas que hacen y todos los desmanes es para que... No, no, eso no cambia ¿Ahora sí no funciona? No, no Ah, entonces ¿por qué lo hacen? Este, pues como para que no se les olvide que ahí están, ¿no? Bueno Pues déjenme decirles a todos los que están en un problemón ahorita Especialmente si es famoso usted O señor o señora O lesbiano o lesbiana Lesbiano Viejo lesbiano Déjenme decirles que les tengo una muy buena noticia Si yo no hubiera mencionado esto, no se hubieran acordado de que hubo una marcha de mujeres Es correcto Entonces, ahora Las noticias Vuelan Pongan que hacen su desmadre el sábado y domingo O su desmadre el viernes Para el domingo a la tarde ya Bueno, el lunes porque se habla un poquito de lo que pasó al fin Pero ya martes, miércoles, viernes, jueves ya se esfumó Entonces si ustedes tienen un rollo que fue a través de redes o algo Nada más dejen que se enfríe La pache pache De rato no se van a olvidar de ella No se van a acordar de ella O sea, esto es así Esto es así Ahora Oigo tan buena música como de Karim León Para mis gustos, ¿no? Porque te van a llorar Ah, ese güey no sirve Sí, pues ya, ya, ya Pero Tan buena música como el otro Escuché una de los huracanes del norte La nueva que está muy buena Que canta el rock Lamentablemente esta música pasa rápido O sea, ni les van a agarrar sabor como antes Boom, boom, boom Ellos solo están matando sus rolas Entonces Todo pasa, brodies No se preocupen Así como esto de las marchas Hasta el próximo año en el 8 Vas a caer en sábado Va a haber más desmadre Ok, a ver El día de ayer El Garbanzo me pasaba unas notas Y de hecho Regresó Panchito Aquí el Panchito No quise perderme su clase Le interesó tanto Que ya está Ya como que dijo Se oye la clase mejor en vivo Aquí en persona, ¿no? Fíjense El Garbanzo me pasó una lista de 10 cosas Donde dice Mire, maestro ¿Qué le parece? Si aplica dos de estas para su vida Es que estés mandilón Y dije No, la mitad de una Eres mandilón La mitad de una Cada vez hace menos Y es que Y es que Sí Ahí quedó en una Ahora en mitad de una Sí, es que no debería Por ninguna razón La pensó, la pensó Este Y muy bien Pues vamos con la Me quedé yo en la 4 Que ella decidía por Por todo lo que tú hacías ¿No? En eso me quedé ayer De hecho fue en la En las 5, maestro Sí, no, no O sea, ahí me quedé Sí Y porque en las 5 Apenas iba a iniciar Y dice Te dice cosita O gordo En público Y no te molesta A ella Le deja de importar Si te hablan por tu nombre Y solo te llama Por diminutivo Y el colmo es Que no protestas Porque ella es Porque ella es costumbre Miren Van a decir Que Esa es una tontería ¿No? O sea ¿Cómo es posible Que si te dicen cosita Gordo En público Pues obviamente Este Va a ser normal Aquí Y yo voy a diferir De esto ¿Por qué? Porque Más allá de Cómo se dirija a ti Si En público Es Cómo te trata Y cómo Todo lo demás Si todo está bien Te puedes decir ¿No? Gordito O Este Por ejemplo Garbanzo se llama Daniel Si te dice Dani ¿No? Danielito Ven Papi ¿No? Diablito Que te imaginas Que su mujer le diga Ey Rollito Ven pa' acá Rollito Papi No panchito ¿No? O sea Yo no la veo gran cosa Pero obviamente Roll de canela De caño Obviamente Estas cosas que me pasa El garbanzo Pues son gente Que quiere Asimilarse a un gran dios De la palabra De las relaciones Como yo Pero les falla Bravo maestro Bravo maestro Bravo Bravo maestro Solamente hay uno maestro Es usted Claro Y solamente un perfecto En esto soy yo Claro maestro Lo digo desde el Humildemente Siendo humildad Bravo maestro Bravo Desde la pulpa Yo soy el corazón Ustedes han abierto un aguacate ¿Qué hay adentro? Este El huesito El huesito Bueno Imagínense que abran ese hueso Ok Y ese hueso tiene un corazoncito Ahí está La humildad Ahí está usted Desde lo más profundo Lo más profundo Del hueso del aguacate El concentrado Muy bien Hagan de cuenta Una tumba de Tutankamón Los huesos de adentro El tuétano El tuétano de Tutankamón El tuétano de Tutankamón Tú tan camona Y él tan menso ¿Cómo le hace para ser tan humilde maestro? Porque a pesar de tener tanta sabiduría No anda usted ahí Haciendo alarde De que ustedes Sí ¿Cómo le hace? Qué chido Pues mira Yo sí creo Garbanzo Que la humildad que yo tengo A veces dicen Pero como humildad El que es humilde Ni lo dice Pero creo que Hay gente muy tonta Que Ve pasar cosas por enfrente Y no las Y no las detecta ¿Sí entienden? Sí O sea Entonces como para Que frene un poco Y digan Ah sí es cierto Para eso No es más que para eso Que para decir Ah sí es cierto El maestro ¿No? O sea Él pudiera andar ahorita Haciendo estadios Sí En un tour Y no O sea Desde aquí Para llegar a través De las ondas Del podcast De radiales Aquí a través De todas las estaciones Digo No son muchas Son algunas 90 También digo Desde la humildad ¿No? Y sin hablar De que también Está en otros países O sea Eso ya sería también Eso ya es presumido Ya brincamos fronteras Maestro Ahí sí ya me estaría pasando ¿Para qué Hacemos hasta dónde Llega mi voz? Imagínate Yo me levanto Como cualquiera De ustedes Despierto Pero sé que Tengo una misión Y hablo en el micrófono Y Mundial Pero bueno Son cosas que uno Le toca vivir Y hay que lidiar Con eso Bravo maestro Bravo Entonces En la número 5 Diría yo No hagan pedo Si les dicen Cosita Lo que sea Ahora Si a ti no te gusta Que te digan cosita Hablas con ella Y le dices Como se llame Brenda Te amo Mi amor Pero no me gusta Que me digas en público Cosita O gordo O eso Dime por mi nombre El día de hoy Voy a estar con unos Ejecutivos De la cerveza Mis compas Entonces A mí Háblame Como me llamo Me llamo Pedro Y así Pedro Pedro mi amor Cosita No me gusta Pero si a ustedes No les incomoda Eso no va a cambiar Nada Es que escribieron Eso Quien se cree En el maestro Dogi o que Entonces Más tarde Voy a regresar Con las otras Cuatro Que me quedan Y las vamos a Desmenuzar Como la pechuga O el pollo O la pierna Que usted tiene Ahí Hirviendo Con ajo Cebolla Y pimienta Y sal Regresamos Con más del maestro Dogi Feliz jueves Para todos ustedes Buenas tardes Buenas tardes Espero que estén teniendo Buena tarde Aquí su maestro El maestro Dogi Estamos mucho Wiri Wiri Creo que no hemos Profundizado En las cosas Que te harían Mandilón Si aplicas Una de ellas Según este listado Ya deseché Una Les dije No Y no por orgulloso Y decir Ah si las hubieras puesto Tú si estuvieran Nada más porque se me hace Una estupidez Si no sabe de lo que hablo Pues obviamente Tienen el podcast Y el podcast Lo escucha a la hora Que quiera Donde quiera Gratis Corriendo Haciendo ejercicio Antes de dormir En su terapia De soledad Antes de bajarse Del carro Ahí en el parking O en los estacionamientos De los departamentos Si es que agarra Porque es una peleadera Si no le pusieron Ahí un bote Los vecinos Pues señor Señora Muchacha Muchacho Niño Niña Tú Escucha el podcast Y no hay nada Más sano Que esto Buenas tardes Vamos con la número 6 Cosas que te harían Mandilón Si haces estas Dice Tienes que pedirle permiso Para tomarte una cerveza A tu mujer Como ella ya sabe Que lo tuyo Y lo tuyo Es el alcohol Le tienes Te tiene muy checado Al momento de querer Tomar una cerveza Ok Muy bien Eres un mandilón Si tú le pides permiso Para tomarte una cerveza Si tú le pides permiso Para ir a un lugar Si tú le pides permiso Para hacer algo Oye Este Está bien si me Si me corto el pelo así Ahí vas con tus ridiculeces Alberto No Ese cabello no Brody Se los juro por mi madre Hay hombres ya casados Adultos Ya con pello púbico En el escroto En el pecho En la espalda En las nalgas Y los brody Le piden permiso A la novia A la esposa Para hacerse un corte De cabello No puede ser ¿Sabes qué? Si yo tuviera una novia De esas que nunca La voy a tener Hasta lo haría Nomás por desmadre O sea Ahí va ¿Qué pasó patrón? ¿Cómo lo cortamos hoy? Como siempre Peso pluma De veras patrón De veras patrón Peso pluma Echale Bajito de los lados Órale Y que cuelgue atrás Ah ok ¿Por qué no? Si Digo si tú quieres Brody Y lo Lo dije hace rato O lo dije ayer Ustedes Muchos de ustedes Quieren hacer cosas Pero dicen que no Para no verse Mal Si entiendes Dicen Ey Este No yo nunca he querido El cabello así Y por dentro Tú sabes brody Yo no quería ir No me dio hueva Tú por dentro Sabes que querías ir Y sabes a quién estás engañando Al idiota que está en el espejo Es el único O sea tú no engañas A tus compas Ni a nadie brody Y a quién le deberías De ser fieles a ti A tu persona A ti A tu cuerpo A tus ideas No a una vieja No a tus amigos No a tu familia A ti brody Entonces Eso es muy importante De que pedirle permiso Pon una cerveza Después de la explicación Que ya les di Queda como una estupidez ¿No? Si Pero mil Por hora Puedo ir No Si tú estás casado Dices Voy a ir ¿Por qué? El que tú avises A dónde vas No te hace mandilón ¿Por qué? Porque tú tienes Un compromiso Y una relación Si pasa algo O si les pasa algo A tu familia A tu vieja Ya sabes dónde estás ¿No? Oye Voy con mis compas Voy a estar ahí en el corner ¿No? Con el El bartender loco De los altos de Jalisco Ahí voy a estar El averiguador En Inglewood Ahí voy a estar En el corner Y ahí voy a estar ¿No? Y ya Otra vez Ah eso sí Siempre van a ser pedo las viejas De todo Entonces déjenla hacer Otra vez Esto así como Ok Ok Ya me voy Y ya Y ya va sabiendo Entonces Oye Se fue al corner Las amigas ¿No? Sí 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 Está acostumbrada ¿Oyeron la palabra esa? Ya estoy Acostumbrada Y muchos Y muchos brothers Que me están oyendo ahorita Estos Que son muy idiotas Lo digo Porque ellos creen Que con esto Se van bien Diciendo Pues Ustedes Váyanse al corner Hay alguien más Que va a llegar Con ella ahí ¿No? Ah Pues está bien O sea Está bien A ver ¿Me estás diciendo Que yo voy a dejar De ir a echarme una cerveza O me voy a tomar una cerveza O voy a dejar De ir a un lugar Porque yo estoy al pendiente Que va a llegar otro ahí ¿Es en serio? O sea ¿Me estás diciendo Que tu vieja es tan prostituta Que en cualquier movimiento Que hagas Que no le guste Va a estar con otro? ¿Tan zorra es? Gracias Pues con más razón me voy Y que se arme Lo que se va a armar de una vez De verdad A ustedes los tienen Brodies Tan embobados Los tienen tan paniqueados Que les dicen eso Pues si tú no me llevas De shopping Habrá alguien más Que me lleve Bendito sea Dios Que la lleven Si ustedes tienen A mujeres de esas Que les están Eso se llama chantaje ¿No? Es chantaje emocional Échenle una leída Tienen ahí un smartphone Andan hasta haciendo línea Para allá Ya salió el nuevo Ahí andan Güeyes ¿Para qué lo quieren? Para ver TikTok Para hacer videllitos Mensos No Búsquenle ahí Google Pónganle ahí Chantaje emocional Número uno Quien lo crea Es gente insegura Y pues muy tonta Y muy estúpida Número dos Imagínate el que se deja Manipular por esto Es peor Entonces Que no Pues si tú te vas Está bien Yo también voy con mis amigas ¿No? Tú tienes que decirle Mi amor Cuídate mucho Dime dónde vas a estar Por cualquier cosa No No, no Tú no vas No No Está bien O sea Porque quieren Hacerte pensar De Ah pues A ver qué Sale ahí ¿No? Está bien Si es tan zorra Y es tan prosti Como para que el día Que tú le di Doggy Pero no ha sido una vez Han sido muchas Ah Si A la quinta vez O a la décima Tú da las nalgas a otro Porque él se fue También te hace igual de prosti Que como si fuera la primera vez Oiga maestro Es un aplauso Aplauso de mi Luego me preguntas Bravo maestro Bravo 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 maestro Bravo 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 Pero si puedes preguntarme Maestro Digamos Ejemplo Digamos Digamos que le avisa Que sabe ir con los amigos A pistear Y la morra cae ahí Con las amigas Está bien Estás en el pedo Está bien Entonces eso no aplica De ser mandilón No 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 digo Está bien que caiga ahí Y después llegas a la casa Y le dices Oye yo quiero un tiempo Estar con mis compas Pero digamos que Ay que mis amigas cayeron Y fuimos de casualidad Si si O sea Pero puede pasar O sea por accidente O sea puede pasar Solo que vivas ahí Panchito donde tú vives Donde nomás hay una cantina O sea también ¿No? No que pasó Hay más Bueno Tres pues Entonces O sea si hablas con ella Porque también puede pasar eso Claro que lo pienso Y si creo que pueden llegar Y va a decir Ay es que No sé qué rollo Está bien mi amor La verdad Dime Cuando tú quieras ir a esos lugares Porque mira Tú estás con tus amigas Ambiente de mujeres Y yo estoy con mis amigos Si quieres armamos un día algo Y vamos entre todos Dame mis espacios Y yo te doy los tuyos Porque eso es una pareja Lo otro Ya les dije Es un secuestro Con A control remoto Entonces Es muy interesante Lo que dices Porque No hagas pedo Ahí llega la vieja Eh ¿Qué estás haciendo aquí hija? ¿Para qué? No Tú tranquilo Tus compas te la van a decir Eh güey Tú vieja Tú Te la tragas ahí Y llegas a la casa Y se habla Hay que ser prudentes Porque tú no estás loco Si fuera al revés Ya sabes lo que va a pasar con ella Ay ¿Qué estás haciendo? Inseguro Me estás helando Y las amigas Yeah You You No Porque se unen ¿Verdad? Entonces Por eso les digo Es muy importante Que Hasta tal vez No estoy a gusto Ya me voy Brodis Porque te fuiste Nada más porque yo estaba ahí Sí claro O sea Ni modo que no Porque tú estabas ahí ¿Y por qué? Porque no era el momento Y también Lo correcto sería maestro Si están ahí Pues tú echas tu desmadrito Con tus compas Y ellas Y ya O sea como si no estuviera ahí ¿No? O sea Ya pasó una vez Ni modo Porque el error sería Que Panchito se vaya Del grupo de esos cuates Y empiece ahí A este A encontrarse A cotorrear Con las morras estas O sea Eso ya no estaría mal ¿No? No Es que no Pues no quieres estar ahí De lo menos que quieres estar con ella Vas a ir todavía a cotorrear ahí Sí, sí Por eso le digo O sea Es como que ok Ahí está Yo estoy acá Y no hay bronca Ah pero aquí hay otro problema maestro Que cuando llegue a la casa va a decir ¿Por qué no veniste ni a saludarme? Me ignoraste Me viste ahí sentada ¿Qué diga Misa? Dile pues eso Eso pasa Yo no Yo no quería que fueras Aquí te saludo Mira Hola buenas tardes Buenas noches Aquí estamos ¿Qué pasó? Y si vuelve a pasar Va a pasar lo mismo Te voy a ignorar O sea ¿Por qué haces eso? Porque te la van a querer voltear ¿No? Siempre Entonces Eso de ir a tomarse una cervecilla Permiso No pidan permiso Brody Trabajas mucho Es más Olvídate de la cerveza Cualquier cosa que tú quieras Ey Que tú Ah sabes que se me antojó ¿Quieren? Tenemos botán unos nachos con jalapeños Tráeme uno ¿Qué? A ver Cállatelo Hace para allá Entonces No abran esa puerta Empezarle a hacer caso Porque la mujer Es como el chiste de Pepito Que fue al cielo San Pedro Estaba en la puerta Pepito le tocó Dijo ¿Quién es? Soy Pepito Y le dijo Ah tú no Tú no puedes entrar al cielo Pero ábrele poquitito No más para ver Cómo se debís Ahí para adentro Dijo No, 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 no Ándale Lo convenció San Pedro le abrió un poquito Y te metió la mano este Y le dijo No, 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 no Ábrele Pues ya la voy a sacar Y San Pedro le abre Y la mete más Y así Sucesivamente Hasta que se mete todo Y así hay mujeres en su vida Ustedes Les abren poquito ahí No, es que Because Ah, well That was not my day I was on my days Oh, la verdad Estaban mis días Este Pero se te van metiendo Cuando menos sientes, bro Y ya Encima de ti No sientas piedad Porque te voy a decir por qué No sientas piedad Porque no estás haciendo nada malo Punto O sea, si yo te diga No sientas piedad Hazle esto Hazle el otro No No estoy diciendo que les hagas nada Nada más no permitas que entren a tu área A tus Tus ideales son esos Y te van a ayudar A tener una relación más sana Y la chava que no se aplique No es tu chava Si se aplica a tus ideales Es tu chava No compares tu relación con la de otro bro Y porque va a llegar otro Te va a decir Eh, no, tú deja Eso está bien que hagas Y tú sabes que eso no va contigo ¿Por qué lo vas a hacer? Entonces No es tu chava Entonces tú sabes más que nadie Ni tu compa Ni tu cuñado Así No, mi carnal es buena gente, güey El único que tienes es eso No, ni madre Me vale más de ser tu cuñado O tú, lo que sea No, no, no Vayan marcando línea O serás el idiota No solo de ella De las amigas De la suegra De los cuñados Hasta del padrino de ella Ya ves que esos güeyes ni los ven Esos güeyes apadrinan Y ya no los ves Muy bien Vamos a la número 7 Tu novia adoptó un perro Que según te dice Es hijo de los dos No tiene que ser un perro Puede ser un gato O incluso un peluche Y no Solo dice que su hijo Quiere que lo trates como uno O sea, aquí habla Esta situación De que una mujer Tiene su mascota Y hace que tú No solo la aceptes Sino que también la hagas sentir Como tu hija ¿No? Y qué chistoso Que Que muchas mujeres Creen Que los gustos de ella Tienen que ser los gustos tuyos Y no Puede haber una relación Muy bonita Y Donde los dos se quieran Y lo que más va a reinar Es el respeto ¿En qué consiste el respeto? En tus cosas Mis cosas Tu respeta Yo respeto ¿Qué quiere decir? Oye No me gustan los gatos Pero te voy a permitir Tener uno Pero no me pidas a mí Que sea parte de tu gato O sea No estoy diciendo que no lo tengas A pesar de que ya sabes Que no me gustan Pero Si el gato está en la casa No me pidas a mí Que le agarre La carita Y la pancita Donde se oye que tiene un motor O sea No me pidas eso No me gustan los gatos Lo va a empezar a querer Con madre Déjalo Vas a ver al rato ¿No? Y si al rato ya le agarras cariño El gato está bien No lo único que te digo Es de que Si no te gusta No te gusta ¿No? Y como dice aquí Puede ser un perro Un gato Un mono Lo que sea Porque Si a ti te gusta Un pastor alemán Y lo quieres tener ahí No te lo va a dejar tener Brody Ahí es lo que hablaba yo Las viejas Así no se tocan el corazón No, 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 perros aquí no Y tú sabes No, 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 a la chica Tu perro No, 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 no Y el Brody no tiene perro ¿No? Yo conozco Brody Que todos los fines de semana Bueno, todos los días tienen que ir, o a veces tienen a alguien que le echan de comer a su caballo, porque a veces viven en departamentos o en casa, y ellos quieren un caballo, y la mujer les dice, ¿qué compraste? Un caballo, ¿ok? Un caballo, ¿qué? Sí, tengo un caballo, las tardes me voy a ir a echarle a tragar, o lo voy a pasear, o hay alguien que les eche a tragar, el fin de semana voy a ir con mi caballo. Que les quede claro, hay bros que tienen ganas de un caballo, de un perro, y no lo tienen, porque aquella, porque aquella, entonces, ¿qué es lo ideal? De que está bien que no le guste, pues no vayas tú con el caballo, vieja, esos son mis momentos, ¿no? No tienes tiempo para los niños, mira, no hagas pedo, hay tiempo para los niños, y hay tiempo para el caballo, ¿ok? O para el gato, lo que sea, entonces, si la mujer te quiere tener lo que tenga, está bien, yo no tengo un problema con eso, pero que quiere que tú lo quieras, y lo abacalo, papaches, y todo, eso no puede ser, ¿no? Ahora imagínate que es un perro esos que ladran toda la noche, y tú duermes, trabajas de noche, y ella trabaja de día, y te deja el perro ahí, y te levantas con la cara toda en la mida. Entonces, también ahí ya, ¿no? Muy bien, vamos por la número ocho, y eso va a ser regresando, aquí, con su maestro, el maestro Doggy. ¡Bien, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Doggy! Vayan al podcast del maestro Doggy. ¡Doggy! 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 ¡Saca el pato, garbanzo! ¡Aparece zoológico! ¡Ese es animalal! Bueno. Las relaciones de trabajo no son igual que las relaciones de pareja, ¿eh? Para que no quieran aplicar las relaciones de pareja en el trabajo, porque van a decir, patrona, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero nada más le estoy avisando. No, güey, es tu patrona, y ya... Ya no aplica. Ya no aplica. Aunque la esposa parece más patrona, ¿no? Ok, estamos hablando de cosas que si tú haces, te hacen ser mandilón. Ya voy en la número ocho. ¿Saben por qué? Porque ya dije las otras restantes. Entonces, el asunto aquí es de que vayan al podcast si se las perdieron. Al podcast. Muy buenas, maestro. Muy buenas, maestro. Muy buenas. Sí, garbanzo, buenísimas. Tienen una cuenta de correo juntos o de Facebook. El problema no es que ella sepa el password o la contraseña de tu correo, sino que ya ni siquiera tienes correo para ti solo. Ahora, todo es de los dos. Eso sí sería una mentada de madre que tu correo tenga un correo juntos o un Facebook o una red social. Es una mentada de madre. De veras. Eso es... Es humillante, ¿no, maestro? O sea, que usted tenga que mandar un correo a su jefe y que diga patriciaypedro.com. No, no, o aunque se llame Hernández Fernández Gmail. O sea, una tontería, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren estarte checando. Ahora, si usted tiene un negocio y los dos lo tienen que checar, pues no hay problema, ¿no? O sea, ahí sí. En sentido común, ¿saben a lo que me refiero? Si ustedes son de los güeyes que dicen, no, maestro, ¿sabe qué? A mí eso de las redes sociales, no, ella hizo uno para los dos. Ahí nos tiene la foto los dos juntos. ¿Me estás diciendo que no te gusta, pero ella te está poniendo a fuerza? O sea, no te gusta, pero ella puso tu foto contigo ahí y el nombre de los dos. Pero no te gusta. Pues, ¿qué crees? Si no te gusta, dile, oye, mi amor, ¿tú quieres tener tu Instagram, tu Facebook? Tenlo. A mí no me pongas ahí. ¿Entienden? Si es que no quieren. Si a ustedes se le hacen que no les importa, pero a la vez lo tienen ahí, ya saben quién son ustedes. ¿Ok? Entonces. ¡Wow! Número nueve. Ya tus amigos no te llaman. ¿Qué fue? ¿Qué se podía esperar? Ya tus amigos no te llaman, claro. Cansados de que siempre les digas que ya hiciste planes con ella, mejor te apartan. Además, es probable que cuando salgas con ellos digas que vas con tu novia. Siempre que te invitan, brody, pues no, porque, hey, güey, tengo un plan con aquella. Este, voy con aquella. Miren, brody, yo conozco, cuando estábamos en la, desde que estábamos en la prepa y en la universidad, había equipo de fútbol americano y equipo de fútbol. Y muchos brodies que tenían talento, este, salían del equipo. Porque estos, estos brodies, pues ya no, ya siempre querían andar con la novia. No querían andar, pero ella les decía, oh, ¿te importa más el deporte que yo? Chale, qué daño. Oh, ¿te importa más el juego que yo? Y la respuesta es no, me importan igual porque yo tengo, yo no soy una cosa. O sea, yo comparto mis tiempos y mis gustos con mi deporte, mi hobby, mi familia, tal vez la iglesia y tú. O sea, tú no eres mi todo en la vida. Pero, como ustedes no tienen huevos para decirle esto a la mujer, que ella no es todo en su vida, porque creen que se va a acabar el mundo. Si tu mujer, si tú, todo en tu vida es todo, no una persona. Ni tú deberías de ser todo en la vida de ella, ¿eh? Porque no se deshalan con sus, es muy peligroso. Una persona no puede ser todo en la vida. Entonces, hago mi deporte. Oye, ¿es más importante tu fútbol o tu básquetbol o tu tenis o tu golf que yo? No, pero me encanta hacerlo y es un hobby y es algo que es parte de mí. Esta es mi esencia. Pero antes no lo hacías, ya lo hago. ¿No? O sea, de alguna manera quieren pasar a fregarte, ¿no? Y es tonto. Es que una mujer va a tener lo mejor de un brody con una mente despejada. No que se absorba. Por eso es, ha cambiado mucho, te lo acabaste. Se hartó. Tú también deberías de hartarte él. O sea, es normal. Entiendan, hay que normalizar que las personas no son tuyas. Que hagan algo. Que sean voluntarias en algo. Mándalas a que ayuden en algo. Es tarde de Netflix. ¿Qué pedo? Es tarde de Netflix. Es tarde de Netflix. Estamos viendo Netflix. Una receta para ver Netflix es bombones. Y le pon... Brody. No manches. Parece que usted vive en las casas, ¿no? Nuestro. Llegando de casa en casa. Es que uno cuando llega a este nivel ya puedes ver todo. Porque uno todo lo ve. Qué bárbaro, maestro. Uno está en todos lados. Oiga, pues es como un dios. Bravo, maestro. De esto sí. La verdad. Y no es... Yo también es como un secreto. Que yo puedo detectar esas actitudes de ellas. Oiga, maestro. En la otra vida fue mujer. ¿O qué? Que les conoce todos sus movimientos. No. Sentido común. Y además yo no creo en esa que no volviste y reencarnaste. Esas mamas. Bueno, ya no son tus amigos. Ya no te llaman. Pues ¿para qué, bro? Pues siempre vas a andar con la nalga. Y número 10. Hay frases como... Pues a ver si tus amigos te dan lo que yo te doy. No, mi amor. Siempre la osa. Es que ellos me van a dar lo que ellos me ofrecen. Y lo tú, lo que tú me ofreces, mi amor. No tengo por qué pelear. No tiene por qué haber un debate en eso. Pero háganlo desde que empiezan. O enséñales estos podcasts. De verdad, son sanos. Y número 10. Siempre te hace pagar las cuentas. Eso de que el hombre paga todo y no funciona así. Lo justo es que a veces pagues tú y a veces ella. Y que si la cosa sea tan espontánea como equitativa. Bueno, a ver, aquí... Ahí lo dice. La cosa que sea espontánea y equitativa. A mí, les soy sincero. Yo creo en este año, por decir este año, he salido con algunas cuatro muchachas. Y las cuatro han pagado. Ah, caray, ¿no? ¿No? Sí. O sea, y la verdad, pues, es que no debería ser un tema, ¿no? O sea... ¿Qué hiciste? Pues las chavas son... Pues tienen. Entonces, si no tuvieran, pues igual yo pagaba. No hay problema. Pero no me incomoda que paguen. Pero ellas les dicen, déjame... O sea, ¿le insistí? ¿Dices, güey? Sí, porque... Ah, déjame... Y saben mi personalidad, ¿no? Entonces, este... Entonces, se adelantan a veces. O y dices tú, oh, tráeme la cuenta, Brody. Ya está pagado, señor. Ah, claro. Y ya nada más me voltean a ver y me echan una sonrisa y les digo, pues así te va a ir. Entonces, el asunto es... Esto de pagar, yo siempre he creído, porque sería muy hipócrita decir que no, creo que el hombre debería tener el mando de eso. O sea, tú, Brody, que andas saliendo ahí con tu nalguita, tu noviecita, pues tú pagas las gelatinas. Evolucionamos al restaurante, pues tú págale, pues chambeas, ¿no? Y si una quiere pagar ella, pues que pague. Pero yo no tengo ninguna incomodidad con pagar. ¿Verdad? Entonces, eso ahí ya se los dejo a su criterio, la número 10, te hace pagar las cuentas. Cuando dice, te hace pagar, es como que solamente te llama cuando ocupa. ¿Quiere ir a comer o quiere lucirse en algún lugar nada más para eso? Ahí sí, ahí sí no. Pero si es algo donde se la llevan bien, cotorrean, van a comer y, pues ella sabe que tú vas a pagar, está bien. ¿Ok? Bueno. Cuídense mucho, muchachos, de verdad. Y cuando digo cuídense mucho, hablo literalmente cuídense mucho de las malas mujeres. Hay buenas mujeres y esas buenas mujeres, valórenlas. Y no todas las mujeres son perfectas porque pueden tener cosas chidas y hay cositas que tú dices, esto no. Habla con ella. ¿No? Para que cambie esas cosas. Cuídate mucho, Panchito, tú también que andas en el, en la carretera, pero de la vida con las mujeres, bro, de ahí esas. ¿Quién te compró esa camisa, Panchito? Yo me la compré. Te vas a andar. ¿A poco, bro? No, ese Panchito, eh. Gracias, maestro, gracias, maestro. Hip, hip. Hasta mañana, señores.